Ay, se nos acabó, se nos acabó, nuestro último despertar en pote. Buenos días. Os voy a enseñar el apartamento, ¿vale? Esto es la entrada. Por aquí se entra, ¿qué se ve? Esa es la otra habitación. Y este es el salón con la cocina. La tele. A probajo porque está durmiendo. Y aquí está el baño. Pues un baño, lo que viene siendo un baño. Sin más. Aquí está, hay como un tocador. Y la cocina. Que está súper bien equipada. Lavadora y esas cosas. Genial. Ahora están todos durmiendo. Voy a preparar para hacer el desayuno. Buenos días otra vez. Ya estamos en Santo Toribio de Líbana. Ya hemos dejado el apartamento. Hemos recogido todo. Y nos hemos venido a disfrutar ya del día del domingo. Y vamos a ver si podemos ver la iglesia de Santo Toribio otra vez. Que frío. Esto es el monasterio de Líbana. En casi seguro el primero de España. Fundado ya por el siglo VI. Esto es todo el pueblo de su suelo. No ha querido volver a lo que estamos nosotros. Y de eso vamos a dejarlo a la iglesia. La Tajo Santo Toribio. En el siglo V. Un sacerdote de Astorga. Estaba a su servicio en el Santo Sérgio. Estaba destinado allí. Y al cabo de unos siete años recibió una gran amenaza por parte de los persas. Estos eran muy guerreros. Y entonces se reparte la cruz. Y está España pasando por Roma. Contando con el Papa Sané Humano. Casi todo el brazo. Y que hay una riqueza muy grande. En la catedral de Astorga. Luego en el siglo VIII. Los mismos filhos de Astorga. Cuando la invasión musulmana. Se acerca a Astorga. Cogen la reliquia. Y los restos de Santorga. Están enterrados aquí en la iglesia. Y los traen aquí como lugar más seguro. Por esta orografía. Y sobre todo porque Don Pelayo comenzó la reconquista. Por estas montañas de Asturias Cantabria. Derrotándolos en la gran batalla de Codamón. Y también aquí en Tercano. En el lugar de Cosgaya. Por lo tanto no pudieron entrar aquí los árabes. En el siglo XVII. Dice Sandoval. El cronista de los benestidos. Tuvieron que hacer esta operación. No pudieron hacer carrera. Con la gente llevaban por devoción. Suponemos. Trocitos. En cuanto se descuidaban. Bueno. Un poco puede desorientar. Actualmente son 63 centímetros y 39. Pese a esa alarma. Es el mayor trozo que hay en el mundo entero. En el Vaticano hay uno grande. Allí en San Pedro. Después en Jerusalén. Los francescanos también. En uno de los momentos. Pero este es el mayor. Se ha hecho una nariz en Madrid. Y eso lo diré en dos detalles. Nos dicen que esta madera es ciprés oriental de hoja perenne. Que abunda mucho en propósito. Para que no se conocen. Y que tiene más de dos mil años. Bueno. Pues no hago una objeción. Si nos dicen. Esto no pasa de 1900 años. Allí no podía ser. No estar aquí engañando a la gente. Pero no tenemos un documento escrito. Pues este mismo detalle. Que esto esté aquí. Un trocito de madera desde Palestina aquí. Pues parece que también favorece a eso. Tendría que ser de algún motivo. Sí. Bueno. Pues ahora vamos a seguir adelante. Una pregunta. ¿Cuántos trozos hay por el mundo? ¿Cuántos? Pequeños hay muchos. Que debía ser. Según el último. Usted lo acude. Que esto era muy grande. Sí. Auténtico. Y que se conozcan. Hay muchos. Llegados de aquí. Un día fuimos ahí a Río Seco. Hicieron una exposición de estas edades del hombre que hacen. Aquí dos o tres de aquí una vez. Vamos para allá. Y un chico joven está explicando al grupo de visitantes. Y en un momento dado presenta allí un trozo. Bueno. Estos trozos son de otro. Oye, oye, oye. Estamos de allá. Venga, para acá. Eso. ¿Cómo han traído eso aquí? Eso y mucho de eso. O sea que pequeños hay muchos. Gracias. Bueno, nada. Muchas gracias. Adiós. Bien abrigadito. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Estos jardines de los conventos me parecen una auténtica pasada. Están ahora un poco chuchurríos, pero yo los he visto en pleno apogeo y son increíbles. Todos los trozos que veis por ahí que son como tipo cuadros, son trozos del Beato de Liébana. Y hacen de esta especie de claustro una pasada. No sé si os dais cuenta de lo importante de este claustro y de este jardín porque es el único espacio en el que los curas o los sacerdotes tenían contacto con el exterior. Y si ya de por sí esto es una pasada, para ellos tendría que ser pues una auténtica maravilla. Estos lugares, yo siempre digo, que tienen un poco de magia. Tienen algo. Una pasada. Como veis aquí tengo potes en la palma de mi mano. ¿En la palma de mi mano? Ahí sí. Estamos en el centro de la interpretación de Sotama de los Picos de Europa. Dentro de la interpretación es una especie como de museo de los Picos de Europa. Y así vamos a verlo juntos. Como la iluminación no es muy buena, lo que encontramos en esta parte del museo son todos los tipos de piedras que encontramos en los Picos de Europa y los alrededores. Tenemos aquí un montón de exposiciones. Aquí más. Yo creo que no somos conscientes realmente de lo que tenemos en todo el Valle de Líbana y en todos los montes cantabrosos. Los Picos de Europa es algo maravilloso y súper bonito. Esto viene a ser la recreación del río porque creo que el centro de interpretación de Sotama es como un centro donde te explican la flora, la fauna, todo lo que puedes encontrar tan maravilloso en la naturaleza de los Picos de Europa. Además te cuentan, entre otras cosas, la historia de los Picos de Europa. Porque los Picos de Europa tienen un... A ver, podemos encontrar que tienen un pasado minero. También cuentan parte de la historia de los Picos de Europa porque tienen un gran pasado minero. Todo fotón. ¡Qué pasada! Sí, 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 todo esto es la misma foto. Cuidado, anónima 2. O sea, mirad qué pasada de foto en 360 grados. Vemos una recreación de lo que es la vida aquí en esta zona. Mirad qué pasada de la tienda. Era tienda y bar. Bar-tienda. Está recreado súper bonito. Un trocito de una casa con sus escaleras. Y luego allá en invierno pues es muy tranquilo. Son revisiones periódicas cada mes, cada 15 días. Una de las miedras más ricas es la de Potes, sin duda. Sin duda alguna, vamos. Y ahora vamos a ver una proyección de los Picos de Europa. La entrada ha estado chulo pero hay cosas que poner unas músicas, es que es mi cariño, pues. Es un poco sueño. Se calcula y se hacen las mismas. Las mismas cargas en la una que en la otra, porque luego no hay que juntar a los hilos. La buena cargadora le sale exacto, la una con la otra. Y hay que procurar, pues, lo han dicho es muy verdadero. La lana, cuando se isla, tiene que estar igual, a poder ser que esté muy igual, porque si uno está más gordo y otro está, pues, tú te imaginas cómo se entran los cerillos. También se entran una parte más gorda y otra parte de otra manera. El cuajo, el extracto de la cuaja, uno de los estómagos del cliente. Bueno, ahora voy a cortar la cajana, que es la operación en la cual se empieza a separar con la cajana del suelo. La sal es hacer del observante, que es la que da también el sabor. La cuaja, sobre todo lo que le da a los quesos, el moho, está en un sitio cerrado a una temperatura constante y, al ser un producto tradicional, los tradicionales tienen una relación muy directa con el sitio en el que se hace. Este es el mirador, que es, hasta luego, es una auténtica pasada. Una recreación estupenda, hecha a base de cristal de los picos de Europa. Una pasada. Nos hemos venido a la parte de delante del museo y estamos comiendo, vamos a preparar la comida, así en un picnic con estos dos bancos chulísimos. Y vamos a comer una pasta muy rica. Los homenajes, los bodys prices, mirar qué boyo criollo, o cómo se llama esto. ¡Qué chorizo criollo, cómo es la de llama esto! Que me queda... ¡coño, eso que se me ha quedado ahí travado! Mirar que bollo preñado, nos vamos a comer. Y, hemos comido esa empanada, que si vais a potes, tanto el pan, los bodys preñados, la empanada y a la panadería La Taona, que está brutal. Mirad, mirad que obra de arte, esto es una obra de arte, que rico Nos hemos echado unas fiestas ahí tiradas en el prao Y nos vamos una vez a seguir el camino Santander haciendo paradas Y no sé dónde vamos a llevar los anónimos Así que vamos a coger rumbo con los anónimos Hemos aterrizado la primera parada en Leveña Y vamos a ver una iglesia, creo que es Santa María de Leveña Exactamente Y la verdad que a mí todos estos sitios me gustan un montón Porque tienen un rollo súper místico que me gusta a mí Y aparte que el paraje, bueno, o sea, imaginaros Imaginaros, nos lo voy a enseñar Pero qué cosa más bonita, por favor La iglesia y toda la montaña detrás Esto es una pasada O sea, me gusta un montón Sobre todo esta imagen Que se ve perfectamente Que me gusta, oye, que me gusta mucho Vamos a buscar más vistas Qué pasada Ah, mira, hay un cementerio Cementerio Supuestamente Tener un cementerio al lado de la iglesia no era ilegal Se prohibió, ¿no? Hace tiempo se prohibió Hace tiempo se prohibió Estamos en el mirador de los moros Vamos a ir viendo Está un poco mal esto Yo tampoco es que esté Es que mira, ¿eh? Qué pasada Mira la carretera Mira la carretera Veis toda la carretera Del desfiladero Es una pasada Pero me da un poco de miedo Porque Bueno, por ahí también se ve otro trocito De De carretera Digamos que esto es como si se viera El El desfiladero de la hermida A ojo de pájaro Que decían por aquí Pero vamos Que debajo de nuestros pies Da un poquito de mierete O sea, a mí no me convence esto mucho A 760 metros De altitud Y el desnivel Sobre el desfiladero De 600 metros Hasta abajo Esta es la otra parte Del desfiladero Y por ahí No se ve muy bien Pero como Esto de aquí Es el desfiladero Y esta parte en concreto Es la hermida Hemos aterrizado ya La última parada del viaje Para rematarle En Santillana del Mar La villa de las tres mentiras Porque ni es santa Ni es llana Ni tiene mar Y la otra parte en concreto No se ve muy bien La otra parte en concreto De altitud Y la otra parte en concreto Y la otra parte en concreto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que nos hemos ido 15 días pero como vamos al apartamento pues hemos llevado cosas a punta pala. Así que un fin de semana estupendo y para crear tiras. Ha molado muchísimo. Como hay momentos que no me voy a olvidar nunca y momentos de morirme de risa que a uno pues le sumen la moral. Ahora os queda el consuelo de hogar, dulce hogar, ¿no amor? Sí. Avanti tutti. Pero me habré quedado una semana más en putas. Sí, yo también. Ah, mía, pues ya hemos llegado aquí. El estrés de la ciudad. El estrés de la ciudad. Donde empezamos el videoblog le terminamos. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Chao.